Ey, te pienso cada una de mis noches Solo quiero que el tiempo pase pa' volverte a ver Déjate tus gafitas en mi coche Las tengo aquí pa' recordar lo bien que se te ve Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo tener Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer Ey, 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 por ti vuelvo a creer Ey, 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 por ti vuelvo a creer Se iluminan las estrellas Las flores se ponen bellas Y las nubes se dispersan contigo No existe quien no te quiera Tú enamoras a cualquiera Y hoy la historia se repite conmigo Yo quisiera ser con quien te levantas Quisiera ser tu primer mensajito al despertar Quisiera ser a quien tú besas A quien le quite la ropita cuando esté de más Hace tiempo estoy sola y no sé cómo actuar Es obvio que me gusta, no la puedo tener Pasa el tiempo volando cuando conmigo estás No creía en el amor, pero por ti vuelvo a creer Ey, 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 por ti vuelvo a creer Ey, 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 por ti vuelvo a creer Ey, 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 por ti vuelvo a creer No, 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 yo por ti Qué lindo Al final es la parte cuando No sé si, a mí te quiero mucho Ey, mamá Bueno, no soy una feliz Yo sí quiero contigo, contigo sí Yo sí quiero contigo, contigo sí